Más de 6 años en el mercado cripto para deciros lo siguiente y es que no hay peor sensación que ser estafado y no poder hacer absolutamente nada para reclamar ese dinero y en el mercado cripto es así y lamentablemente siempre hay scams que van saliendo a la luz así que en este vídeo te voy a explicar 4 métodos, 4 sistemas o 4 señales simplemente para que estés atento a poder identificar un scam antes de que sea tarde así que si te gusta este vídeo deja tu like y deja también en los comentarios alguna alerta o simplemente señal que tú sepas identificar para ayudarnos entre todos y que nadie acabe perdiendo su dinero empecemos con la primera señal y es el contrato renunciado en este vídeo os voy a explicar cómo lo podéis identificar yo hasta hace unas horas no lo sabía pero quería hacer este vídeo para poder enseñaros de forma rápida y sencilla cómo vosotros podéis identificar rápidamente si un token ha renunciado al contrato o no lo ha hecho cuando tú renuncias el contrato significa que no tienes acceso a modificar nada del contrato del token es decir si por ejemplo hemos dicho que hay un 20% de la liquidez del token para marketing es eso no lo puedes modificar si por ejemplo hay unos bestings de ese token tú no lo puedes modificar y si por ejemplo hay unas comisiones de compra y venta que están estipuladas y que esas comisiones se reparten entre el equipo y los holders no se puede tocar nada pero también tienes que entender de que cuando lo has renunciado pues ya no puedes hacer un root pool no puedes hacer un honeypot ya que las bases que tú has dejado las dejas ya para siempre entonces como es una decisión para siempre hay muchos proyectos cripto que pueden ser también serios pero que no renuncian el contrato porque al ser precisamente serios quieren tener un margen de maniobra los primeros meses y de hecho el proyecto de Shia que es uno de los que hemos comentado en el canal pues hasta hace poco no había renunciado el contrato y ahora mismo ya lo ha hecho entonces ¿cómo lo podemos identificar? es muy fácil nos vamos a Etherscan buscamos el token en este caso le daríamos a contrato y dentro de contrato siempre nos sale pues lo que sería el código del contrato pero esto a mí no me interesa ahora mismo a mí lo que me interesa es irme a leer el contrato y aquí si os fijáis tenemos diferentes apartados y nos tenemos que ir a owner ¿vale? si clicamos owner y la dirección es una dead wallet de esas es decir que todos son ceros es que ya el contrato está renunciado por lo que todo lo que hayan estipulado en este proyecto cripto ya no se puede modificar pero claro imagínate que tienen un fallo esto pasó con un proyecto de banana que realmente tenían que modificar una parte del contrato del token no lo podían hacer entonces tuvieron que sacar toda la liquidez del proyecto y sacaron un nuevo token entonces cuando tú ya tienes todo muy claro y ya no necesitas ese margen de maniobra cuando acabas de lanzar el token entonces la dirección que tiene que salir aquí siempre es la de 0000 en cambio otro proyecto cripto ¿vale? que es cualquiera que haya encontrado por internet sobre todo de los nuevos que acaban de salir en este caso si yo voy a contrato y le doy a leer el contrato me voy directamente al owner y vais a ver que la dirección no es nul ¿vale? no es muerta o no es la de ceros llamarlo como queráis entonces esto significa que ahora mismo esta persona con este proyecto puede hacer lo que quiera con el contrato puede robar toda la liquidez o puede hacer que de golpe sea un honeypot donde la gente solamente pueda comprar el token pero no pueda venderlo y la verdad es que es muy frustrante que pueda ocurrir esto a mi ya me pasó hace unas semanas de hecho os dejaré una tarjetita por aquí para que veáis ese vídeo de cómo es un honeypot y cómo me lo comí con patatas y esta sería la primera señal entonces vamos a la siguiente y es la de honeypot justamente ¿vale? en este caso si queremos identificar si es un honeypot o no una parte de Dextools ya nos lo está diciendo ¿por qué? pues porque en la página del mismo token nos sale información del market cap, liquidez, holders, etcétera, etcétera y aquí abajo pues también nos dice que si el contrato está renunciado también nos dice si el contrato está verificado y luego nos dice si es un honeypot y igualmente esta información os lo digo de corazón gracias a Dextools por informarnos de al menos pues ciertos detalles pero yo no me fiaría al 100% nunca ¿por qué? pues porque imagínate que Dextools tiene un pequeño problema con la información o leer el contrato y de golpe lo que pasa es que se convierte en un honeypot porque ellos habían dicho que era un contrato renunciado pero al final es un honeypot entonces tienes que ir con cuidado y una de las formas para poder realmente identificar si es o no es son con aplicaciones externas es decir copiamos el contrato del token ¿vale? en este caso como está en la red de Ethereum pues tenemos que irnos aquí en la red de Ethereum y si fuera la BSC pues tendríamos que irnos a la BSC yo lo que haría es copiar el contrato le doy si es un honeypot y en este caso ya me está diciendo de que no es un honeypot ¿vale? si por ejemplo queréis saber cómo se vería un honeypot simplemente lo que podéis hacer es ir al ver el vídeo que os he comentado que perdí el 99% de mi inversión ya que ahí lo que sale es directamente oye esto es un honeypot sal corriendo no te lo pienses y esto lo que está haciendo es simplemente simular una compra y una venta con el contrato del token para ver si realmente te está dejando comprar y te está dejando vender así que realmente es una muy buena aplicación yo utilizo honeypot.is pero es que realmente hay muchísimas podéis encontrar por internet diferentes alternativas que seguramente os serán igual de válidas para poder identificar este tipo de situaciones y un honeypot realmente es bastante llamativo ya que muchas veces entraréis pues en proyectos que han tenido un mejor rendimiento por ejemplo en Dextools y si de golpe veis pues una subida muy muy vertical pues tendréis que tener bastante cuidado ya que normalmente son proyectos que justamente pues tienen la única intención de subirle el proyecto subir el proyecto y de que luego no puedas vender entonces claro cualquier persona que no entienda mucho pues lo que ve es simplemente una tendencia alcista del gráfico pero también tenéis que ser conscientes de que tú puedes hacer un honeypot y manipularlo bastante porque si el token está subiendo solamente los que pueden vender normalmente son los dueños los deployers o los desarrolladores entonces lo que simulan son ventas pero son ventas controladas que ellos hacen para que la gente no vea que simplemente el gráfico está subiendo va cayendo pero solamente sube va cayendo y solamente sube pero claro solamente sube por la presión alcista de los retails y solamente cae un poquitín porque los dueños lo pueden hacer y luego que hacen pues siguen comprando bajan, compran, bajan, compran y es un poco el sistema que más de moda se está llevando a cabo ahora mismo para llevarse la liquidez de las personas entonces vayamos con el punto número 3 y es el boteo de las cuentas es decir ya sabéis que al final en las redes sociales la apariencia es todo el estatus, el si tienes el verificado el si tienes más seguidores, mejores fotos entonces ¿qué pasa cuando el retail? es decir personas que no somos ni tú ni yo están invirtiendo en proyectos cripto pues prefieren mil veces invertir en un proyecto por ejemplo que tenga un millón de seguidores que un proyecto como Taitico que en este caso tiene 3.300 seguidores tú ves este y tú ves este y seguramente la gente acaba invirtiendo en uno que tenga 113.000 personas ¿vale? porque al final pues esto significa más atención pero te das cuenta de que de toda la gente que yo sigo solamente le siguen unas 10 personas me voy a Taitico y la siguen 32 personas con simplemente 3.000 seguidores ¿qué pasa? tú te vas a ver las publicaciones del proyecto ¿vale? y todo es boteado es imposible que con 200 likes 200 retweets tengas 67.000 impresiones si voy bajando te das cuenta que solamente son retweets son retweets, no hay contenido propio pero vamos un poquito más hacia abajo porque nos daremos cuenta de lo siguiente y es una publicación suya mirad la interacción ¿eh? tienen 100.000 seguidores que supuestamente son reales y tienen 2 retweets y 13 me gustas y 2.000 impresiones nos vamos a Taitico y mirad que tenemos 7 retweets 20 likes y 1.200 impresiones mirad lo que tenemos o sea ver un poco el nivel de impresiones que nosotros tenemos y el que ellos tienen a comparación uno se da cuenta de que realmente hay algo que no tiene mucho sentido y normalmente es que la proporción tanto de visitas como de followers como de engagement es súper súper rara por eso nosotros si por ejemplo nos bajamos un poquitín más hacia abajo tenemos publicaciones que han ido bastante bastante bien pero es que para nada necesitamos 20 retweets y 20 me gustas en cambio cuando tú te estás boteando la cuenta realmente los números no salen y en este caso ya veis que realmente el engagement es muy pobre y también no solamente esto sino que tú te vas directamente a Twitter o sea al social blade y a su Twitter lo buscas aquí te das cuenta que lo que ha tenido es básicamente un mes de picotazo un mes de picotazo y un mes de picotazo y los siguientes meses un proyecto que supuestamente o no no supuestamente sino que ha salido en el launchpad de Binance y que es bastante popular y demás que casualidad que esté perdiendo siempre seguidores o apenas esté ganando ya os fijáis que aquí también pues lo que ha pasado es que han dejado de seguir a mucha gente por lo que normalmente lo que hacen este tipo de cuentas es cuentas que ya estaban boteadas las aprovechan compran cuentas con por ejemplo 10.000 seguidores y empiezan con ella porque así la impresión es que realmente el proyecto es más serio entonces por eso os digo de que tenéis que vigilar mucho donde acabáis invirtiendo porque lo que quieren estos proyectos es simplemente captar vuestra atención y lo que están captando simplemente es la atención de personas que no tienen unas nociones básicas de poder saber identificar si un proyecto es un scam o no lo es o al menos si están intentando aparentar algo y en este caso League of Kingdoms yo lo siento mucho pero para mí es un proyecto bastante basura y también pues se ha demostrado de que estos proyectos simplemente lo que buscan es ganar dinero no quieren ofrecer ningún producto de calidad y al final pues que haya salido en el launchpad de Binance no significa que sea un mejor proyecto o peor que otro simplemente es que tienen acuerdos internos seguramente pues este proyecto pues habrá dado muchísima liquidez a lo que sería Binance y no me quiero imaginar ahora mismo cómo está el token del proyecto entonces ya para acabar vamos a irnos directamente a Dextools ya que una parte muy importante de identificar si un proyecto es un scam o no es irnos a ver las transacciones ¿vale? si estamos viendo el proyecto en cuestión ahora mismo es OpenB que aún no lo conoceréis y nos vamos a las transacciones y estamos viendo que los movimientos son bastante parecidos es decir imaginaos que todas las transacciones van entre 100 dólares y 200 o entre 1000 y 2000 dólares si se repiten mucho esas transacciones tanto de compra como de venta y encima nos damos cuenta de que estas billeteras están haciendo muchos movimientos tanto de compra como de venta significa que simplemente el volumen de estos tokens lo están generando pocas wallets es decir no son muchos usuarios sino que por ejemplo son 50 cuentas boteadas de billeteras que lo que están haciendo es compra-venta 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 simplemente para generar volumen y generar interés al mercado entonces si ahora mismo yo estoy buscando un nuevo proyecto por ejemplo me voy a Dextools y en este caso le voy a dar por ejemplo al primero que encuentre le voy a dar a 4 que ahora mismo no sé cuál es este proyecto y me voy aquí y empiezo a ver que los movimientos son pues en vez de salirme 1, 1, 1 2, 3 que es lo habitual me salen 8, 7, 7, 9, 10 cuidado porque lo que están haciendo simplemente es pura manipulación del gráfico están generando volumen para que salga aquí como un proyecto que realmente pues se está moviendo bastante que tiene mucha atención pero al final simplemente son cuentas boteadas entonces yo que haría tras ver esto pues si veo que el proyecto de momento bien lo que haría es abrir el contrato me iría a la BCC Scan me iría al contrato como hemos comentado me iría a leer el contrato y luego le daría a Owner y en este caso estamos viendo que el token está renunciado a priori también una opción que es bastante interesante es que cuando por ejemplo vosotros estáis investigando proyectos nuevos y esto lo digo ya como truco extra para la gente que se ha quedado hasta el final del vídeo muchas veces cuando estamos en la red de Ethereum buscando nuevos proyectos nuevas narrativas realmente pues veremos proyectos como PSC iWall es decir son proyectos que realmente pues acaban de salir que pueden ser locuras pero que pasa no tenemos información de Twitter no tenemos nada que nos pueda realmente proporcionar algo de información extra entonces hay un truco y no sé si va a ser la cuestión de este token si le damos al contrato vale nos vamos otra vez a Ederscan y si le damos a contrato muchas veces aquí en esta opción vale nos van a salir las redes sociales en este caso no lo han hecho vale por lo que oye vamos a ir al siguiente a ver si lo podemos encontrar en este caso sería el token de iWall vamos a darle a contrato en este caso tampoco nos sale y este por ejemplo que se llama Fantex si que nos está proporcionando esta información y por qué quiero hacer esto porque si tú entras aquí y quieres invertir en este token porque acaba de salir pero es que no tienes apenas información te vas al contrato te vas al code y aquí te saldrá la página web el Twitter el Telegram el Medium todas las plataformas que ellos hayan querido añadir dentro del código del contrato entonces esto va genial porque antes de que ellos publiquen toda la información dentro de Dextures tú ya tienes un edge tienes una ventaja para realmente pues anticiparte al resto de inversores así que bueno que haremos este vídeo por aquí espero que os haya gustado cualquier tipo de duda sugerencia dejarlo aquí en los comentarios estaré encantado de leeros de vuestros tips que nos puedan ayudar a todos a intentar protegernos unos a los otros un saludo y nos vemos chao 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 chao